A cuatro meses de que se cumplan 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos y otras normales protestaron en la estela de luz donde cayeron sus tres compañeros. En esta manifestación pacífica realizada en Iguala, los normalistas reclamaron al gobierno federal la falta de seriedad para poder resolver el caso, además de que se quejaron que el gobierno está a punto de terminar y las investigaciones no han avanzado. En estos casi 10 años ha exigido que haya justicia para los compañeros, ha exigido que este gobierno esclarezca el paradero de los compañeros y que tenga que caer cualquier funcionario, ya sea del gobierno anterior o de este gobierno, cualquier funcionario que no esté haciendo su trabajo también o que haya tenido responsabilidades del caso, tenga que ser encarcelado, tenga que pagar con la pena máxima, porque son delitos condenados a nivel mundial, son delitos de la humanidad. ¿Cómo es posible que un país siga asesinando a la luz del día a sus estudiantes? Llamaron a seguir en pie de lucha para que el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se resuelva. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.